Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas, vamos a ver si se unen todos, estamos esperando, estamos esperando uno por uno, me están apareciendo por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Yo creo que ya podemos pasar lista, ¿verdad? Vamos a a pronunciar su nombre y me dicen presente. Hoy estamos martes treinta, ¿verdad que sí? Así es. Correcto. Bye. Vamos con Alba Margarita. Presente. Andrea Michelle. Presente. Brian Vladimir. Diana Carolina. Presente. Emily Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Flor Pinera. Flor Pinera. No está. Ahí está, pero creo que no tiene audio. Ah, va. Flor Ortiz. Flor Ortiz. No está. ¿Me confirman? No. No, ¿verdad? Gabriela. Gabriela. Gabriela Noemi. Presente. Naomi le iba a decir. Ok. Eh, Heysel Elizabeth. Heysel. No está Heysel por ahí, no puedo creerlo. Bueno. Jonathan, ya lo escuchamos por ahí. Ok. Ok. José Israel. José Israel. José Israel. No está. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. Elizabeth. Tampoco. Qué raro. Eh, Katherine Paola. Presente. Va. Katherine Stephanie. Katherine Stephanie. No. Matilde Marlene. Presente. Nelly Rocibel. Presente. Nelly Rocibel. Presente. Rosa Evelyn. Presente. Roxy Elivenia. Presente. Tonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Presente. Va. Eh, voy a repetir algunos que tal vez van entrando. No me respondieron. Eh, tengo a Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Bueno, yo creo que nunca me ha entrado a Evelyn Beatriz. Sí. No la ausente tengo yo por acá. Igual que Brian. A ver, Flor Ortiz. Flor Ortiz. Bueno. Heysel Elizabeth. Heysel Elizabeth. No la ven por ahí. No la ven por ahí. Bueno. Eh, José Israel. José Israel. Karina Elizabeth. Katherine Stephanie. No están. Bueno. Ok, señores. Vamos a proceder a lo que les mencionaba el día de ayer acerca de filtros avanzados. ¿Qué es eso de filtros avanzados? Pues miren, en comparación de lo que estuvimos viendo el día de ayer, los filtros avanzados es otro mundo muy diferente. Pero antes, yo necesito mostrar cierta teoría. Buen provecho, Diana Carolina. Necesito mostrar cierta teoría que debemos de conocer a la hora de trabajar con filtros avanzados. Voy a compartir un documento PDF, por cierto. Esto, se lo voy a mostrar, porque sin esto, simple y sencillamente no vamos a poder trabajar con filtros avanzados. Yo necesito su atención en un 100%. Porque este, perdón, esta teoría suele ser confusa al inicio. Necesitamos, obviamente, de practicar. Ahorita les comparto. Vaya, ¿pueden ver el documento? Sí. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Cuando nosotros utilizamos filtros avanzados debemos de definir criterios criterios de búsqueda El día de ayer algo de esto hicimos en un pequeño ejemplo yo les decía coloquen el criterio debajo del encabezado de columna que queremos utilizar como criterio ¿Se recuerdan? Sí. Hola, Flor Pineda nos está originando un ruido ahí un poco extraño Ah, ok, ok Bueno va ingresando, ¿verdad, Flor? No, lo que sucede es que se me desconectó la máquina y me ingresé del teléfono Ah, espéreme le vamos a poner la asistencia entonces porque si no se me va a escapar Ah, no, no pero ya está Buenas noches Buenas noches Katherine Santos no me podía conectar las disculpas ¿Quién? ¿Quién? Perdón Katherine Katherine Santos Vaya Flor Pineda Sí, ya le había puesto asistencia y Flor Ortiz Sí, sí Flor Ortiz ¿Cómo estamos? No ha ingresado no ha ingresado Flor Ortiz No vea Buenas noches ingeniero Hazel Zúñiga yo sí acabo de ingresar no había podido conectarme igual ayer no sé si me hubiera puesto asistencia porque me conecté como siete minutos después Ay, cuidadito tiene que ingresar lo antes posible si es posible antes ¿Cuál me dice que es su nombre? Hazel Zúñiga Hazel 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 aquí está vamos a ver le había puesto inasistencia mis bueno vamos a continuar con el ejercicio perdón con el documento que les mencionaba vale el día de ayer estuvimos haciendo un pequeño ejercicio casi al final de filtros avanzados y le decía yo copiemos los encabezados de columna fuera de la tabla original debajo de el encabezado de columna que queremos utilizar como criterio para crear nuestro filtro debemos de escribir ese criterio debajo del encabezado columna que queremos utilizar como criterio ¿se recuerdan el día de ayer? sí 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 vale entonces vamos a estudiar ya de manera muy profunda estos estos tipos de filtros si nosotros ponemos atención y practicamos nos vamos a entender perfectamente ¿qué nos dice la forma de definir criterios acá? ¿qué nos dice esto? en primer lugar tenemos tres o más condiciones yo diría dos o más condiciones no necesariamente tres no tienen por qué ser tres pueden ser dos o más condiciones en un solo campo ¿qué significa esto? para definir nos dice para definir varias condiciones para un solo campo observe varias condiciones aquí veo tres condiciones para un solo campo se debe escribir los criterios en filas independientes esta es una fila esta es otra fila y esta es otra fila recuerde que las filas van de izquierda a derecha es decir se pueden cumplir todas nos dice aquí algunas o ninguna y esto ¿qué significa? podríamos preguntarnos perdón vaya tenemos tres criterios para el encabezado de columna total en primer lugar vemos un menor que tres mil luego mayor que diez mil luego igual a cinco mil quince si nos dice acá arriba que se pueden cumplir todas significa que se podría cumplir menor que tres mil y mayor que diez mil y igual que cinco mil quince pero luego nos dice algunas ah bueno significa menor que tres mil y mayor que diez mil pero no igual a cinco mil quince o oiga o menor que tres mil y igual que cinco mil quince pero no mayor que diez mil o oiga ese juego de i y o que estoy utilizando o mayor que diez mil y igual a cinco mil quince por eso nos dice alguna porque podría haber combinación de tres en primer lugar o solo de dos como en este caso y este también o simplemente ninguna condición es decir como que ninguna de ellas se va a cumplir se entiende señores señoras y señores damas y caballeros ladies and gentlemen hola hola no recibo respuesta por eso entonces nos dice acá arriba también que estas condiciones son excluyentes esta palabra es otra palabra clave excluyente porque se pueden cumplir todas o solo algunas o simplemente ninguna bien como no escucho ninguna respuesta asumo que todo está correcto todo está entendido a ver insisto vuelvo a preguntar ¿está todo entendido? si vale esto prácticamente es lo que hicimos ayer ¿verdad? exactamente lo que hicimos ayer así es porque solo estuvimos trabajando a nivel de una columna pero no de dos veamos el siguiente caso criterios de dos o más campos aquí tengo yo el primer campo o encabezado de columna esa palabrita campo ya usted debería de echársela a la bolsita y decir campo es lo mismo que encabezado de columna aquí tengo el primero entonces que sería factura segundo campo compañía tercer campo impuesto vaya pero que nos dice la teoría para buscar datos que cumplan varias condiciones estas se definen en dos o más columnas introduzca todos los criterios en la misma fila aquí veo que todos los criterios están en la misma fila pero en campos diferentes que nos dice acerca de cómo se trabaja con con estos con estos criterios estos criterios son concurrentes qué quiere decir concurrentes que se tienen que cumplir todos al mismo tiempo esto significa que para este ejemplo nos están diciendo que la factura tiene que ser 11 560 su número de factura y que la compañía debe de iniciar con las letras ATL y se acuerdan del asterisco el día de ayer el asterisco es un carácter que fue que les dije cuente todos los números después de todos los pero tiene un nombre carácter de qué tipo le hice una semejanza con con los naipes carácter comodín el asterisco nos decía jonathan que es lo que hace el asterisco cuente todos los números después de o los valores después de el asterisco significa cualquier número de caracteres después de estos que tenemos aquí como ejemplo ATL asterisco es como que yo diga Atlacatl Atlántida Atletismo en fin todo lo que inicia con ATL y que continúa con cualquier otra letra bien pero ya nos perdimos porque nos detuvimos mucho dije factura número once mil quinientos sesenta y compañía que inicie con las letras ATL y que continúen con cualquier otro carácter y que el impuesto sea mayor o igual que quinientos veinticuatro ese y es lo que nos dice que es de tipo concurrente es decir que todos los criterios se tienen que cumplir si los escribimos en una sola fila aquí no los escribimos en filas diferentes aunque estén debajo del mismo encabezado pero puede ser que se cumpla solo esta o solo esta o solo esta es decir que estamos diciendo menor que tres mil o mayor que diez mil o igual a cinco mil quince o menor que tres mil y mayor que diez mil o menor que tres mil y igual a cinco mil quince o mayor que diez mil e igual que cinco mil quince dije e en vez de i verdad porque suena feo según las reglas de gramática o de pronunciación también bueno podemos ver la diferencia entonces entre condiciones excluyentes y condiciones concurrentes está claro esto me explico si si se entiende va ok criterios para varios campos es decir varios encabezados de columna y nos dice para buscar datos que cumplan una condición de una columna o una condición de otra columna introduzca los criterios en filas diferentes observe como ahora tenemos los mismos encabezados de acá arriba factura compañía e impuesto sin embargo los criterios se han escrito en filas diferentes aquí en esta primera fila tengo que factura es 11,562 pero en otra fila tengo que la compañía inicie con la letra i y que continúe con cualquier otro carácter pero en otra fila más le estoy diciendo que el impuesto sea menor que 500 ¿qué significa eso? ah que se va a cumplir solo la factura 11,562 o que la compañía inicie con la letra i o que el impuesto sea de o mejor dicho que sea menor que 500 eso es lo que se le está queriendo decir es una especie de o para cada una la fila pero la diferencia es que lo estamos haciendo para diferentes campos o encabezados de columnas ¿se entiende? ¿se entiende señores? señoras y vamos al último y este es el que es un poquito más complicado de entender criterios para varios registros y campos los campos son los que había dicho los que están como encabezados de columna esos son los campos los registros son los que van como encabezado no encabezado no sino que como título digamos de filas campos sinónimo de encabezado de columnas registros sinónimo de encabezado pero de filas mucho cuidado con esas palabritas bueno para buscar filas que cumplen una de dos condiciones en una columna y una de dos condiciones en otra deberán indicarse los criterios en filas independientes ok veamos tengo dos criterios para fecha así como tengo dos criterios para total pero como se va a trabajar en este caso resulta que aquí estamos queriendo decir lo siguiente déjenme quitar esto lo vamos a para abajo y vamos a utilizar una flechita de por aquí vamos a ver dónde está la flechita aquí está bye Andrea yo sé que por ahí andan las flechitas también de de del zoom pero tengo más costumbre de utilizar esta otra flechita bye fecha 25 de abril del 2002 más total mayor que 11000 esa es una posibilidad recuerde una de dos condiciones en una columna bueno estamos seleccionando la fecha del 25 de abril del 2002 en la columna fecha y una de dos condiciones en la otra estamos eligiendo en este caso que vayan unidas la fecha 25 de abril del 2002 y el total que sea mayor que 11000 esa es la primera posibilidad la otra posibilidad viene siendo esta pero vamos a quitarla la flechita la otra posibilidad es que unamos la fecha 25 de abril de abril del 2002 y que sea el total mayor que 5000 pero no podemos decir que las dos las dos condiciones se pueden cumplir al mismo tiempo es decir fecha del 25 de abril del 2002 con total mayor a 11000 y 25 de abril del 2002 más o y mayor que 5000 no se puede en las dos al mismo tiempo o es la primera o es la segunda pero no las dos al mismo tiempo mucho cuidado va ahora el otro caso que la fecha sea aquí hay un pequeño error que hay dos plicas usted no le da caso usted piensa que solo hay una que la fecha sea 26 de abril del 2002 y el total mayor que 11000 o que la fecha sea 26 de abril del 2002 y mayor que 5000 pero no se pueden cumplir las dos al mismo tiempo o una o la otra me explico si se entiende perfecto esto quiere decir entonces que estamos listos y listas para un ejercicio bueno varios ejercicios que vamos a realizar me voy a mover a este ejercicio creo que no lo tienen verdad me confirman creo que está compartiendo el pdf ah si 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 tiene todo y ese pdf nos lo va a compartir también si usted quiere se lo comparto si porfa para repasarlo por favor claro claro excelente espéreme déjeme déjeme entonces compartirle este documento y el nuevo ejercicio que vamos a realizar de acuerdo perdón perdón ay que mire a veces que me emociono tanto hablando que me quedo hasta mudo ok deme un chancecito ya le aviso ya le aviso recuerde que tenemos que tener la camarita encendida requerimiento de inglés corporativo no me la paguen por favorcito veo varias camaritas apagadas enciéndalas por favorcito voy a ver ahorita les estoy enviando el ejercicio de excel luego ahorita vamos a elegir el documento que me pedían un documento viejito pero todavía aplica todavía funciona me confirman si lo ven por ahí ya le va a llegar si ya va bueno les pido que por favor abramos el ejercicio que dice ejemplos ejemplos filtros avanzados estudiantes es el que necesito que tengamos abierto en este momento ejemplos filtros avanzados 12 estudiantes decíamos me confirman si así ya va entonces vamos a proceder se lo voy a compartir y vamos a comenzar a trabajar con él espéreme vamos a ver vamos a ver compartir pantalla ya no lo encontraba andaba perdido yo bueno aquí está este ejercicio este libro mejor dicho se divide en varios ejercicios usted puede ver ahí que le parece que está sombreado por aquí eso quítelo nos vamos a ir allá al inicio y tenemos esta tablita pequeñita que nos hablan de nombre de alumnos su ciudad respectiva y su edad los enunciados están en estos comentarios color amarillo y como primer ejercicio vemos que necesitamos obtener los alumnos de Montevideo mayores a 30 años no te lo sientes decir que son de Montevideo y mayores a 30 años estoy utilizando un i implícito que no lo menciona aquí ni lo leemos ni existe el i pero así es como nosotros lo tenemos que entender en este caso de Montevideo y mayores a 30 años porque en ningún momento hay un o por lo tanto tenemos que interpretarlo como un i bueno primero y antes que nada debemos de copiar los encabezados de columna hacia esta posición espéreme que aquí estoy en otra cosa no me funcionó el control c control v hoy sí ya copié los encabezados de columna no importa en qué posición nos ponemos el punto es que existan y que debajo de el campo o encabezado de columna correspondiente escribamos el criterio respectivo si nos dice por ejemplo alumnos de Montevideo quiere decir que Montevideo es el criterio el primer criterio y obvio que lo vamos a escribir debajo de ciudad no hay otro lugar donde escribirlo no puedo escribir alumnos que se llamen Montevideo o que la edad sea Montevideo no tiene sentido eso ¿verdad? debe de ir en el nombre del campo correcto que sería en este caso ciudad bueno lo voy a escribir por aquí presiono enter segundo criterio mayores a 30 años pero recuerde que hay un i implícito ahí que no se lee que no existe que no lo podemos ver pero es bien obvio pensar que si nos dice alumnos de Montevideo mayores a 30 años es como que dividamos esa frase en alumnos de Montevideo y mayores a 30 años bueno pero la pregunta es ¿dónde voy a escribir el segundo criterio? ¿lo escribo en la misma fila de Ciudad Montevideo o lo escribo en una fila diferente por ejemplo por acá ¿qué piensan ustedes? en la misma fila en la misma fila ¿por qué? porque porque es un i correcto muy bien dicho ok voy a escribir entonces el criterio simple y sencillamente mayor que 30 ahora procedamos procedamos a crear nuestro filtro avanzado lo voy a escribir o lo voy a especificar aquí a la derecha bien en primer lugar nos vamos a especificar la parte de filtro avanzado ¿dónde dijimos que estaba la parte de filtro avanzado? datos en ficha datos luego nos vamos a ir al grupo ordenar y filtrar comando avanzado ajá viene el Excel y se me fue allá bien abajo es que el Excel así es último filtro que se haya completado ese es el que nos va a aparecer pues en este caso como yo doy esta clase una y otra vez el último filtro que yo realicé fue en la última tabla pero eso no es problema porque yo puedo irme para allá arriba y comenzar a marcar lo que se requiera en primer lugar voy a activar copiar a otro a otro lugar eso ya lo expliqué el día de ayer no voy a hablar más de eso en rango de lista ¿qué es lo que debo especificar? el rango de la tabla fuente donde se encuentran los datos enteros ¿verdad? de la tabla que yo voy a utilizar para filtrar entonces quiere decir que ese rango que está aquí está totalmente incorrecto lo tengo que eliminar y ahora que yo la eliminé vengo y marco la tablita la primera tablita fuente que está aquí la marco ya estuvo ¿a dónde está el rango de criterios? nos pregunta el Excel ¿y por qué me aparece un rango ahí que ya está ahí? es porque yo utilicé ese rango la última vez que expliqué este tema simplemente lo elimino me voy para arriba de regreso el rango de criterios lo encuentro aquí en o mejor dicho desde la E3 hasta la G3 ya elegí el rango de criterios por último sólo me queda decirle al Excel copiar a ¿a dónde voy a copiar el resultado? le doy un clic a la cajita y luego me ubico aquí al lado derecho donde quiero ver el resultado de mi filtro le doy un clic solo a la primer celda eso es todo y le doy clic a aceptar ahí está el resultado nos dice que el único la única fila que cumplió con los dos criterios es la que corresponde al alumno Raúl en Ciudad Montevideo y edad mayor que los 30 años en este caso 38 verifiquemos a ver si eso es cierto a ver Montevideo 27 se cumple Montevideo pero no la edad quiero ver el siguiente Montevideo 38 es el que me obtuvo el Excel Raúl se cumple la ciudad y se cumple la edad también mayor que 30 aquí hay otro Montevideo se cumple la ciudad pero no la edad ah pues no no aplica tercer caso el de Lucas Montevideo se cumple la ciudad pero no la edad de nuevo ah pues por eso es que el Excel simplemente me eligió a Raúl solamente porque se cumplieron los dos criterios estamos entendidos si si ya queda claro en la práctica hace más sentido en la práctica hace más sentido más sentido ajá lo de la teoría ah no lo entendía si es que la verdad que la teoría es un poco confusa pues porque pues no lo estamos practicando obviamente verdad pero bueno la la teoría en realidad era base para poder entender todos estos ejercicios bien el siguiente ejercicio se lo voy a dejar a usted y nos dice alumnos de Montevideo o mayores a 30 años observe que ahora nos hace la distensión con una letra o bye yo le doy unos minutos y usted me avisa con manita arriba por favor licenciado disculpe mi excel no me está funcionando está trabado entonces desde que empezó lo estaba intentando hacerlo a la por suya porque no personal así como yo se me quedan mejor las cosas pero no me funciona para nada para nada ¿no le funciona el excel ahorita? no bueno entonces ¿qué va a hacer? ¿Gabriela lo va a hacer después de clase? no lo puedo intentar hacer solo le digo por si no levanto la mano en esos momentos pero sí sigo intentando hacerlo ahorita mire trate de que para mañana pues porque mañana tenemos la siguiente clase que ya le esté funcionando bien sí bye ok gracias 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 no veo manitas todavía ¿qué me cuentan? pues yo en teoría ya lo terminé pero no estoy seguro si está bien la verdad vaya porque como ahí en el cuadrito dice que es o ocupé una de las de las que usted nos estaba enseñando en teoría que es si no me equivoco la de criterio para varios campos este y lo puse en diferentes filas entonces pero no me da o sea si me lo filtra pero no me da los datos exactos de lo que me está pidiendo entonces no sé si está bien ya lo vamos a ver Jonathan oye yo soy igual que Johnny yo pienso que lo tengo bien pero no sé no estoy segura ya lo vamos a ver por eso estoy esperando que varios me den ya tu su manita ahí verdad para ver si ya lo terminamos aunque estemos inseguros verdad por eso estamos en el curso para yo echarles la manita ahí que estemos bien seguros de lo que estamos haciendo pero necesito que que me vayan subiendo la manita si no me la suben como voy a saber yo si ya terminaron o no yo asumo que si no la han subido porque no han terminado así que le doy la esperita solamente porque no hay FANS pero que no hay algo que sale porque si ya no hay club Ya tenemos cuatro manitas por ahí. Andrea, si nos ayuda y nos comparte su trabajo y nos explica. Sí, solo active para compartir, por favor. Sí, 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 ok. Vale, dele. Vale. Vale, así es como yo lo entiendo. El ejercicio me pide los alumnos de Montevideo, pero si no son de Montevideo me pide los alumnos mayores de 30 años. O sea, una o la otra. Entonces, aquí tengo mis criterios. Yo puse Montevideo bajo el criterio de ciudad, pero también necesito que me dé los mayores de 30 años, aunque no sean de Montevideo. Entonces lo puse en otra fila. En otra fila, correcto. Bajo la edad. Luego de eso, me fui a filtro avanzado. Y aquí en el rango de lista, bueno, primero copiar a otro lugar, porque si no, no me da el cuadrito de copiar A. Me voy al rango de lista y aquí lo que tengo que hacer es asegurarme de que me está agarrando la tablita de mi información, que en este caso es desde la A4, la B4, la C4, hasta la fila 15 de cada uno. Hasta la C15, en otras palabras, ¿verdad? Correcto. De ahí me voy al rango de criterios y lo que hice fue seleccionar el criterio desde la E10 hasta la G12. Correcto. Y luego de eso, me puse aquí en la K10. La K10, sí, correcto, K10. Y ya le di a aceptar y el resultado que obtuve fue los alumnos de Montevideo, pero aparte de eso, los alumnos que no son de Montevideo, pero son mayores a 30 años. Está correcto su trabajo, Andrea. Le voy a explicar por qué. Cierre ese cuadro de diálogo. El enunciado nos dice que debemos de ver todos los alumnos cuya ciudad sea Montevideo o todos los alumnos cuya edad sea mayor que 30 años. Es decir, que se cumpla una o la otra y que no tengan relación una con otra también. Por eso usted puede ver que le aparece Luis en Montevideo. Aunque no tenga 30. Ajá, aunque no tenga 30, correcto. Porque si fuera de que tenga 30, entonces le deberíamos de haber agregado el I. ¿Me explico? Y haber colocado el criterio de mayor de 30 justo en la misma fila de Montevideo. Pero en este caso no es así. Porque nos dice o lo uno o lo otro está bien sin que tengan relación. Por eso usted ve que aparece Luis en Ciudad Montevideo. Aparece Raúl en Ciudad Montevideo también. Igual Natalia, Lucas y Marcos. Pero también, es decir, un O para aquellos que tienen mayores que 30 años sin importar en qué ciudad viven. También tenemos, por ejemplo, ahí a Logurdes, que tiene más de 30 años, pero no vive en Montevideo. Luego tenemos a Silvana, tiene 43 años, pero no vive en Montevideo. Igual a Manuel, igual a Marcos. Ambos tienen edad mayor que 30 años sin vivir en Montevideo. Por eso ese O hace la diferencia. Todo está bien, Andrea. Yo la felicito. Ok. Gracias. Ahora me queda ya más clarito. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos al tercer ejercicio, ¿verdad? No es necesario que yo lo comparta porque usted lo tiene a la vista. Solo lo voy a leer. ¿Qué nos dice? Alumnos de Montevideo, de nuevo. O. Canelones. Eso es lo que no tiene los anteriores. Porque ahora nos está mostrando y nos está especificando dos ciudades con un O. Y luego mayores a 30 años para las dos ciudades. Es decir, que tienen que ser de Montevideo o de Canelones y en ambos casos mayores a 30 años. ¿Me explico? Vale. Procedamos entonces. Me suben manitas. Aquellos que los tenían subidos por el ejercicio anterior. Andrea, Jonathan, bajemos manitas. Ahorita lo bajo. Ya terminé. Ya lo terminó. Vale. Un momentito, Jonathan. Démosle chancecito a los demás. Ok. Ok. Gracias. 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 Jonathan, ¿cuántos registros le cumplieron las... Tres. Las comisiones. Tres, correcto. Tres registros son. Ok. Gracias. Gracias. A ver si nos ayuda Susana. Sí, ahorita. Ok. Pueden ver la pantalla. Sí, ya la vemos. Aquí estaba haciendo otra vez porque tenía una dudita, pero le voy a explicar cómo lo hice yo inicialmente. Ok. Acá inicialmente yo lo agregué en los dos. Esa es la duda que yo tengo, pero ahí me dice al final de la explicación si es así o no. Ok. Bueno, lo que hice fue primeramente pasarlos a este lado y agregué tanto Montevideo como Canelones, ya que dice alumnos de Montevideo o Canelones. Entonces, ambos. Y de ambos también pide mayores a 30 años. Por esa razón yo puse ambos. En ambos mayores a 30. No sabía si la fórmula igual me iba a agarrar poniéndolo solo uno, pero al parecer sí, ¿verdad? Igual, hice opciones avanzadas, seleccioné el rango de lista a utilizar, asimismo el rango de criterios que se seleccionó desde la E16 hasta la G18. Siempre en copiar a otro lugar y lo copié en esa parte y fue que me dio los tres resultados. Lourdes, Raúl y Marcos, ambos de Canelones o Montevideo mayores a 30. Entonces, lo que estaba haciendo antes de que usted me llamase es borrarlo e intentar hacerlo sin ambos, ¿verdad? Solo con uno, a ver si me agarraba. Solo con uno, correcto. Ajá, pero prácticamente sí. Estaba en el proceso de... Ah, pero si usted prueba, sí le va a funcionar también. Ok, ok. Ahora, le voy a decir por qué, porque ahorita estamos en el último caso cuando yo expliqué la teoría. ¿Se acuerda cuando le dije criterios para varios registros y campos? Sí. En que teníamos dos criterios para un solo campo y otro criterio también para otro campo y que lo estábamos colocando en columnas y filas independientes, pero decíamos que se estaba cumpliendo, por ejemplo, el 25 de abril del 2002 más total de 11.000. 25 de abril del 2002 más el total mayor que 5.000. Si quiere apagar el micrófono que se le oye un poco de ruido ahí de la televisión. Susana, apáganme el micrófono por favor. No es el mío. Ah, no sé de quién es entonces. Vale, gracias. Entonces, decíamos que se pueden cumplir criterios debajo del primer campo, ¿verdad? En este caso, Montevideo y edad mayor que 30 o de nuevo Montevideo y mayor que 30, pero el segundo mayor que 30 que está abajo o canelones mayor que 30 y luego canelones mayor que 30 de nuevo. Es decir, que estamos combinando las celdas Montevideo más mayor que 30 de nuevo Montevideo más mayor que 30 en caso usted lo dejara. Yo sé que ahorita lo acabo de quitar, pero viene siendo lo mismo prácticamente. ¿Ok? Entendido, gracias. Bueno. Ok. Vamos al siguiente ejercicio, solo lo voy a mencionar. Ya por tiempo, ¿verdad? Por tiempo tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que listemos los jefes, lista de jefes, lista de los jefes de cualquier departamento. Oiga esa palabrita, cualquier departamento. Ahí vemos que tenemos diferentes jefes de diferentes departamentos. Jefes de recursos humanos tenemos. También tenemos jefes de desarrollo, jefes de redes. Entonces, nosotros ya estuvimos viendo lo que es aquel carácter comodín. que nos ayuda a especificar en este caso la palabra jefe más cualquier otro carácter. Usted ya sabe cuál es. Ahí le estoy dando una guía, ¿verdad? Y luego que se cumpla también que esté en el turno vespertino. Es decir, que estamos utilizando un i de nuevo en este enunciado. Bien, le doy unos minutos. Espero que hayamos terminado en un par de minutos o tres minutos. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. Por cuestión de tiempo, yo sé que estamos en otro ejercicio, pero ya lo terminé. Solo tengo una duda en el penúltimo que dice personas cuya edad es mayor a la edad promedio de toda la lista. En este caso tendríamos que usar la función promedio para poderlo sacar primero y después aplicarlo. Definitivamente que sí. Hay que hacerlo por aparte, Jonathan. Ok. 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 A ver Hazel si nos ayuda. Hazel me escucha. Hola Hazel me escucha. Se quedó como congelada ¿verdad? Ok. La veo como congeladita. No se mueve. No sé si me equivoco. Gabriela usted nos podrá ayudar. Solo se me permite porque tengo bien como trabado el Excel pero permítame. Bueno. Porque sí me he trazado un poquito por eso. se terminó saliendo Hazel no me está cargando mire y de casualidad no será que está en su casa ¿verdad? Este bueno estoy donde mi vecina porque no tengo internet en mi casa. Mire es bien probable que lo que le suceda no es el Excel sino que es la conexión a internet y por ejemplo ahí donde su vecino vecina están utilizando servicios de video como el YouTube el Netflix eso ocasiona disturbio en la conexión pues porque usted está haciendo uso de video también ¿me explico? Sí pero bueno si no pueden mostrarnos no sé quién aparte de Jonathan y Andrea nos pudiera ayudar porque no veo que me estén participando el resto de las participantes valga la redundancia ¿qué está pasando? vamos a ver Roxy Yesenia Matilde Emily Israel Sonia Susana no me subió la manita Susana Catherine 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 Batres Catherine Santos Diana Carolina Flor que pareciera que no la vemos por ahí a saber dónde está ya 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 la vimos a ver qué estará pasando con estos filtros avanzados me cuentan por favor Sonia ¿qué me cuenta? Hola Sonia Hola fíjate que ahorita en el teléfono estoy porque la compo me está fallando creo que quiere nueva pero Sonia mire esta parte de filtros avanzados requiere de práctica y si no me practica se me va a quedar atrás acuérdese que hay evaluaciones que hay que completar allá en la plataforma de inglés corporativo ¿verdad? Mucho cuidado a ver Roxy que me cuenta ya terminó el ejercicio todavía no la verdad es que me está costando bastante hallarle lo que usted me está diciendo Roxy 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 me está fallando Roxy bueno a ver Emily que me cuenta Emily Emily me escucha sí hola fíjese que en este último sí ya me perdí los primeros tres y los pude hacer incluso levanté mi mano no sé si la vio pero en ese sí no ya me quedé trabada como dicen vean bueno bueno ok Katherine Katherine Paola que me cuenta ya le veo la manita por ahí a ver si nos puede compartir bueno yo estoy con con el celular y con la combo pero ahorita se lo vaya vaya bueno al menos hasta donde yo he entendido es de acá está este de que en este lado de acá de la celda 29 puse nombre cargo y turno correcto entonces me fui a la opción de filtros avanzados ok la rango de listas le di de la a 29 hasta la 40 donde dice rango de lista ya donde dice rango de criterio le di acá en e29 hasta la 30 pero donde dice cargo le puse jefe y le puse el comodín asterisco correcto para que solo se salga la de jefe correcto y donde dice turno le di vespertino espere 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 por qué es que usted colocó vespertino en la misma fila de jefe asterisco por qué ajá por qué para que saliera que solo los jefes que son del turno vespertino sinónimo de y verdad es decir jefe cualquier jefe y turno vespertino eso es lo que le estamos queriendo entender el excel así es correcto tiene toda la razón y ya sí y ya donde dice copiar a le di en la celda K 29 con la 30 y me salieron las acciones de María y Raúl excelente jefe de desarrollo y jefe de redes excelente observe que se hace la distinción que son dos jefes pero los dos son del turno vespertino perfecto me parece excelente su trabajo la felicito oye gracias bueno señores les comento que ya estamos contra tiempo ya nos pasamos de las 10 dos minutos así que nos vamos a quedar hasta acá y pues este mismo este mismo libro de excel de ejercicio verdad lo vamos a tener que terminar el día mañana no hay de otra así que pasen buenas noches y descanten buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches